Elementos del Departamento de Protección Civil del Condado Cameron se mantienen en alerta monitoreando Daisy las condiciones actuales en busca de prevenir casos fatales de quienes pasan la noche al intemperie al no contar con un hogar. Así es Arturo, ante el crudo panorama climatológico que se vive en la zona, esta noche personas indigentes que radican en las calles y familias de escasos recursos han encontrado refugio en albergues permanentes. Nuestro compañero Enrique Lerma de hecho realizó un recorrido por el albergue Loaves and Fishes en la ciudad de Harlingen. En el siguiente reporte amplía esta información. Adelante Enrique. Gracias Daisy y Arturo y precisamente esta noche docenas de personas indigentes y familias que carecen de alimento y vivienda buscan refugio de frente al actual pronóstico climatológico por nuestra región. Este es el reporte. En las últimas horas albergues permanentes que se encuentran situados en las ciudades de Harlingen y Bronzeville a partir de esta tarde reportan un incremento significativo en el registro de personas que carecen de un techo y abrigo para resguardarse de los cambios drásticos del tiempo, donde el termómetro de acuerdo al pronóstico registrará bajas temperaturas. Este panorama informa Bill Reagan, director del albergue y comedor público Loaves and Fishes de Harlingen, es de mayor riesgo para las personas más vulnerables. Pues siempre vemos más gente cuando bajan las temperaturas como el día de hoy. Yo me preocupo mucho cuando baja abajo de 50, porque es más peligroso para la gente, sobre todo la gente que está en la calle está comprometida por cuestiones de enfermedad, por no tener cobija, lo que sea. Reagan explica que normalmente existen ciertas restricciones y regulaciones a seguir para solicitar albergue, pero debido a las actuales condiciones climáticas, el acceso durante las próximas horas será libre. El objetivo es que las familias que carecen de un sistema de calefacción en sus viviendas busquen refugio seguro. Si los televidentes conozcan a alguna persona aquí en el área de Harlingen o donde sea, que tal vez están en una casa que no tiene calentadores, que por favor que los informen, que los traigan aquí, es mejor que pasen la noche con nosotros, que estén en peligro en su casa. Antes de que oscureciera el día, el comedor público del albergue Lost and Fishers lucía a su máxima capacidad. Un padre de familia en compañía de su hijo viajaron desde el estado de Michigan y por las últimas dos semanas han radicado en el área de Harlingen y se encuentran aquí sin hogar. Es una extraordinaria experiencia poder pasar una noche aquí con mi hijo, en este ambiente como el de una familia, especialmente al tener temperaturas muy frías. Por otra parte, Reagan comentó que el albergue cuenta con un filtro médico y se mantienen en alerta para detectar a quienes arriben presentando síntomas de alguna enfermedad. Asegura de estar preparados para responder por si surgen personas con síntomas relacionadas al coronavirus. Realmente no hemos visto nada en cuanto al coronavirus. Como dijiste, tenemos una enfermera aquí que ella ve a todas las personas que entran en el albergue, le da un screening para que sepamos si tienen algo. Además, tenemos gente que podemos, nurse practitioner es el nombre, es otra enfermera, que puede recetar si una persona necesita medicamento. La capacidad máxima de las instalaciones del albergue permanente en la ciudad de Harlingen acomoda hasta 200 personas. Cuenta con dormitorios para familias completas o para hombres y mujeres por separado con 66 camas. Atendido por personal voluntario para servir los alimentos tres veces al día. Gracias. 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 Gracias.